Mi nombre es Rosalba Londoño, yo tengo 62 años, soy del Génova Quindío, mis padres eran tolimenses, Fresno Tolima, mi padre tenía una fábrica de café, trilladora de maíz que procesábamos para todos los campesinos y con la llegada de Café Señor Rojo, pues la fábrica cayó y teníamos una planta de energía y también al llegar la chef que era una empresa del gobierno, entonces también se cayó y fue así como tocó pensar cuando mi padre ya falleció de venirnos para Bogotá. Mi nombre es Rosa Evelia Poveda Guerrero, estamos ubicados en el centro de Bogotá, a una cuadra de la Universidad Distrital de La Macarena, sobre los cerros orientales, es un sitio estratégico porque estamos como en la frontera entre lo rural y lo urbano. Bueno, yo nazco en una familia campesina y aunque en Moniquirá, yo creo que esa es la facilidad, yo creo que es la facilidad de haber vivido en un sitio que tiene un paisaje precioso, estar cerca donde hay mucha agua además, porque cerca de nuestra casa hay riachuelos, hay quebradas, está el río grande, hay nacimientos de agua, entonces todas esas cosas, uno estar rodeado de todo eso y llegar a estar rodeado de un poco de cemento, es muy duro, supremamente duro, entonces dicen, no, yo no me resisto a vivir en esto, mire, si aquí hubiera un árbol, si aquí hubiera otro árbol, sí, la cosa sería diferente, porque nosotros, o sea, fuimos creados, como le digo, en el río donde uno va y se baña al río, donde uno pesca, saca sus pescados, sus runchos, cantidad de cosas de ahí, y llegar a una ciudad donde solamente hay cemento, entonces es muy duro y yo no sé cómo la gente se acostumbra. Vengo de un lugar muy lejano, yo soy peruana, entonces mis raíces están por allá, pero acá tengo otras raíces, pues que es mi otra familia que está acá. Ellos allá lo llaman chacras, entonces son pequeñas tierras que tenemos allá en las huertas y entonces ahí empezamos nosotros también a sembrar, como allá pues es tierra caliente, entonces se daba la papaya, la sandía, el zapote, esas tierras que son calientes. ¿Y de ahí ya tenía los conocimientos o de ahí lo aprendió la agricultura? Sí, de mis abuelitos y de mi mami, sí, también, sí, mayormente de allá como que nace ese interés de estar involucrada con la tierra y todo lo que a uno le enseñan los antepasados, digamos así. Huertas es mucho más que huertas porque convoca también la comunidad como una necesidad, yo creo que siempre nosotros los seres humanos dependemos de la naturaleza, ¿cierto? Es algo que es hombre-naturaleza. Se hace comunidad, ¿no? Se genera unión, se genera familia, la huerta se vuelve un punto de encuentro donde se pueden resolver muchas problemáticas, donde se refuerza el tejido social, donde los niños aprenden, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Sí, siento que esa es la importancia de la huerta, ¿no? Que nos ayuda como a sanear este tejido social, ¿no? Nuestro en esta ciudad particularmente que a veces está tan deteriorado, no solamente en los lugares que nosotros creemos que son vulnerables, ¿no? Desde ese punto todos los lugares son vulnerables porque independientemente del estrato social. Cambio, digamos que nos une más con los chicos, como eran ellos más pequeños, a ellos les gustaba meterse en la tierra, buscar las lombricitas, ¿sí? Entonces ellos también empezaron, acá uno primero teníamos acá sus matas, por ejemplo, a ella le gustaban las papas, a Paulita, ella se sembraba sus papas, al otro niño le gustaba sembrar lechugas, él tenía su buacal y ahí sembraba sus lechugas. A mi otra hija, por ejemplo, la zanahoria, entonces ella también, cada uno tenía su espacio, pero chiquitito, chiquita, y ahí sembraba cada uno lo que a ellos les gustaba. Entonces era una cuestión como entre lo ecológico y entre comunidad y sembrar, sembrar lo que decía Cata, muchas cosas, y de ahí salió ese nombre, Sembrando Barrio, porque definitivamente lo que queremos hacer, estas huertas, el arte participativo y comunitario, son una herramienta y una excusa para generar barrio, para que los trueques, para que los vecinos se conozcan, se reconozcan, hablen de sus problemas comunes. Yo he visto transformaciones de pronto en las comunidades, yo lo vi con los niños en el Santa Fe, por ejemplo, como de una comunidad de niños muy agresiva, como con mucha violencia, pude ver un año después otros niños, como con más confianza, más dulces, no es solo la siembra de las semillas o de las plantas, lógicamente también es la siembra que uno está haciendo ahí de las intenciones, como del propósito de ser un referente distinto para estos niños, que además vienen de situaciones de violencia, bueno, de desplazamiento y muchas otras cosas. En el momento no quiero ponerme a sacar y vender o esto, no, lo que pueda compartir en Almingas o con mi vecina, por decir algo que está aquí al frente, que también tiene su huerta, entonces ahí tengo, tengo mi banco también de semillas. Sí, pues más que todo yo creo que es más también del barrio y de nuestras propias, que nos integran más a las casitas, a ver en otra huerta que tiene la otra huerta para compartir, lo que yo tengo lo doy a otro vecino, a otras casitas también que lleva, entonces es un compartir, si yo tengo de pronto, estos pueden ser poquitos, pero con un solo tomático que yo le dé al compañero, a la compañera, eso es mucho, porque es el amor que uno tiene a la otra persona. En Bosa cuando fuimos, una señora tenía allí un antejardín y lo que llevamos de acá las semillas, nosotros llamamos los piecitos que llevamos, por ejemplo, de acá, de esto, por ejemplo, un piecito cortarlo y llevarlo, y ya hace que tengan ellas los otros productos de acá, por ejemplo, nuestro ribarro. Empezamos aquí en el Diana y acá casi todavía lo conocen, a nivel de otras localidades, digamos así, entonces ya es más famoso el ribarro que sacamos de acá nuestros productos. Las mingas son personas que venimos a trabajar, a intercambiar las experiencias, a compartir, por ejemplo, hace poquito nosotros hicimos una minga de una compañera que ya dijo, no, yo el otro año quiero tener como sea mi huerta, ¿cierto? Entonces el sábado estuvimos todos allá, trabajando la tierra, organizando, si hay que preparar las vasijas, echando los huequitos y todo eso, entonces todo lo hacemos comunitariamente, cada uno aporta el compañero, la compañera, el niño, el joven, todo se involucra y todo es para un trabajo común entre todos, ¿sí? Y así vamos haciendo nuestras siembras. Sí. Para mí sí ha cambiado muchísimo, y ahora hay unas 10 o 15 familias que me traen los residuos acá y cada 10 se suma más gente, entonces me traen todo separadito, ya hacen la separación en la fuente y me traen los residuos acá, ya no tengo que separarlos, el mismo jardín me da los residuos. Sí, entonces yo creo que sí hay ganancia y hay cambio en la conciencia de la comunidad, si no total, sí. Entonces, bueno, las enredaderas como la calabaza, la huyama, la granadilla, plantas que son invasoras, las subimos a los árboles. Y arriba, si usted ve están las calabazas, mire por ahí hay otra. Esas calabazas se las damos a las personas que nos traen los residuos, semanalmente se les da calabaza o se la da de lo que haya. Si hay hartas calabazas, le decimos quiere calabaza y le regalamos calabazas o le regalamos fresas de la cosecha que haya, se les da semanalmente por ahí una libra, a cambio de los residuos que traen. Yo soy una de las que me gusta hacer mucho trueque, ¿sí? Entonces, alguien me dice, doña Elena, yo le llevo semilla y usted me da semilla. ¡Claro! Doña Elena, yo tengo tiempo, tengo una horita, voy y le trabajo y usted me enseña. ¡Claro! Tres cosas claves. Por un lado, el intercambio trueque de semillas como posibilidad de que el otro tenga la semillita para iniciar. Por otro lado, el cambio de tierra. Eso ha sido clave porque, si bien se han dado cuenta en la medida que hemos ido hablando, no tienen tierra, entonces es necesario crear la tierra o crear las condiciones para poder desarrollar el cultivo. Segunda acción. Y la tercera, que es también supremamente valiosa, es el conocimiento. Aquellos que van teniendo ya la experiencia, se la van compartiendo a los otros. Entonces, lleva la semilla, lleva la tierra, lleva la semillita, pero también le está explicando cómo hacerlo, cómo le funciona mejor, qué no debería hacerse. Yo, por ejemplo, he aprendido de ellos también eso. Lo de la papa la aprendí aquí con ellos. Ponga la papa, poquita tierra y vaya le echando en la medida que la plantica va creciendo y la producción va a aumentar y efectivamente se aumenta la producción. Y mi mamá casi siempre que los muchachos molestaban, o sea, los niños molestamos mucho y toda esa cantidad que éramos, obviamente más. Entonces mi mamá nos regaba muchas semillas, revueltas, y así unos revueltos de café, frijol, maíz, de todo. Usted me recoge estas y usted estas. Y entonces todo el mundo allá metía y de ahí donde pelían y de aquí nos daba palo. Entonces empezamos a separar semillas. Y mi mamá siempre decía, esa es su comida. Eso es lo que hay que sembrar para comer. Entonces eso ya viene como ese chip de muy bebé. Es la posibilidad de contar con semillas. Y esa ha sido parte de la reflexión que se vino teniendo también como en maduración del grupo. Y se ha identificado que es muy importante disponer de semillas porque es la posibilidad de poder interactuar con el otro. Cuando yo tengo una semilla y, como lo dice Nancy, yo llevo el piecito, yo no estoy llegando solo, ni estoy llegando manivacido, como uno dice en el campo, ¿cierto? Sino que estoy llegando con algo, un aporte que voy a dejar. Y uno lo asume también como cuidado. Es decir, si usted me está entregando, si Nancy me entrega a mí ese piecito de planta, yo asumo un compromiso también de responsabilidad de cuidarlo y de asegurar que otros lo vayan teniendo. Y eso ha sido parte de la red aquí. Aunque no se le ha llamado el programa de semillas como tal, ha sido muy importante porque ha sido la posibilidad de ir distribuyendo entre los vecinos y la gente de las familias las diferentes semillas, pero también las experiencias que están teniendo. Procuramos trabajar todo el tiempo con custodias y custodios de semillas y multiplicar su labor, apoyar esa labor que nos parece fundamental. Y lo que le pedimos a la gente cuando se llevan sus maticas es que saquen semilla y que sigan compartiendo esa semilla. O sea, cada vez generar más semilla limpia y más gente sembrando semilla limpia. Bueno, esto en octubre del año pasado se hizo la huerta del grupo de casitas y se decidió que acá iba a ser como un banco de semillas. Entonces acá están las semillas de cada una de las huertas que hay en la comunidad para que cuando se inicie otra huerta o cuando alguien necesite una semilla entonces acá estén como resguardadas. Gracias.